¡Ey! ¡Oye! ¡Lo siento! ¡Perdón, perdón! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Lo siento, sí. Perdóname. Es que... No fue la manera correcta de acercarme. La verdad es que eres una chica... una chica muy guapa. ¿Es en serio? ¿Esa es tu propuesta de amor? Bueno, al parecer sí, pero... En serio eres una chica hermosa. ¡Ah! ¡Ya! Tú eres el chico que va y me deja la paleta de hielo todos los días en la puerta de mi carro, ¿verdad? Ese mero soy yo. Bien, pues entonces deja de hacerlo. Porque no estoy interesada en cualquier cosa que intentes tener conmigo. No, bueno, oye, ¿y qué tal si te compro otra paleta? Porque, pues, la última que traí, este la tiré. Tú no me vas a dejar en paz, ¿verdad? Es lo menos que puedo hacer. Bueno, ya vi que no. A ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? Dejarme en paz, si no es mucha molestia para ti. Oye, oye, oye. Podemos ser amigos, tan siquiera. De verdad, tú nunca me vas a dejar en paz, ¿verdad? Ay, 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 calambre. Me duele, me duele. Por favor, por favor, sí. Esto es muy ridículo. ¿Hasta cuándo vas a dejarme en paz? Bueno, hasta que... ¿Quieres ser mi amigo? Pues la verdad es que no creo que a mi marido le agrade mucho la idea. ¡Pero mira mi paleta! ¿Hiciste algo hoy, además de llorar? Bueno, pues... Fui al par que... Intenté hacer algo nuevo. ¿Intentar? Es que tú siempre intentas hacer algo, pero ¿hasta cuándo vas a lograr hacer algo? Bueno, es que tal vez si me dejaras ir a la empresa... No, 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 no. Para eso estoy yo. Pero, pero al menos regrésame en mi puesto. Patricia, yo sé que tu papá te dejó la empresa a ti, pero ¿quién mejor que yo para hacerme cargo? ¿Y qué hiciste hoy en el parque? ¿Corriste? ¿Hiciste algo de provecho? Bueno, pues sí. Se me acercó un muchacho muy extraño a querer platicar conmigo. ¿Y qué le dijiste? ¿Le hiciste caso? Por supuesto que no. Sabes que no tengo humor para hacer eso. Es que tú nunca estás de humor para nada. Siempre estás aquí encerrada llorando como niña chiquita. Bueno, es que todo esto no ha sido fácil para mí. ¿No ha sido fácil? Por favor, siempre te encuentro aquí en casa hecho una basura llorando. Yo sé que la pérdida de tu papá fue muy fuerte, pero ya pasó hace mucho tiempo. Bueno, es que no sé qué hacer. Tú no te preocupes. Yo me voy a hacer cargo de todo eso. ¿Ok? A ver, ¿qué haces? ¿Has algo de provecho? No lo sé. Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si la empresa es lo único que me dejó mi padre. Mira, haremos esto. Yo mañana iré a trabajar en empresa. Y tú vas a volver a ir al parque. Y si alguien se te acerca a querer ser tu amigo, pues está bien que lo sea. Pero es que... Pero es que nada. Yo ya me harté de esto. Hola. ¿Cómo estás, familia? Ah, bien. Gracias por preguntar. Eh, no esperaba verte por aquí. Bueno, pues es que estaba corriendo por aquí y... Te miré y quería saber si quería ser mi amiga. Tú no vas a parar hasta que yo te diga que sí, ¿verdad? Creo que me estás entendiendo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues supongo que ejercicio. Hace muchísimo tiempo que no hago y... Pues mi esposo insiste en que yo haga algo diferente. Bueno, qué mejor que correr con tu nuevo amigo, ¿no crees? Supongo que sí. Oye, ¿y no crees tener problemas con tu esposo o con nuestra amistad o... ¿O no es celoso? Ay, no. No creo que a él le importen esas cosas. Ni siquiera le importo yo. Si yo tuviera una esposa como tú, ¿la acompañaría a cualquier lugar? Bueno, es que mi esposo se encarga de la empresa familiar y... Pues casi no tiene tiempo. Bueno, a ver. ¿No tiene tiempo o no quiere estar contigo? Lo siento, lo siento, lo siento. ¿Qué te parece si... ¿Comenzamos? Andrés, vamos. Sí, Sabi, vamos. Sí, Sabi, vamos. Sí, Sabi, vamos. Iván, ¿qué es todo esto? ¿Cómo estás? Bien, mejor. Muchas gracias por preguntar, pero... ¿No tenías que trabajar? Sí, de hecho, pero... Quería saber cómo estabas. Iván, no tenemos que vernos todos los días. De hecho, deberíamos, porque... Necesitamos ganar esa presentación. ¿Presentación? ¿De qué hablas? Sí, de hecho. Es que me acuerdo que tú a los tres años fuiste a una clase de baile y... Entonces fui a inscribirnos a una clase. No puedo creer que te hayas acordado de algo así. Bueno, es que... Eres muy importante para mí. A pesar que eres solamente mi amiga... Siento algo muy fuerte por ti. Iván, yo estoy casada. Y aprecio mucho que te preocupes por mí. De hecho, si yo he avanzado es gracias a tu amistad. Pero yo no puedo dejar de verte como un amigo. Tal vez Luis no sea la mejor persona del mundo, pero no deja de ser mi esposo. Como sea, ve... ¿Qué te parece si me muestras tus mejores pasos de baile? Para... No quedar entre los peores. ¿Qué te parece? Sí. ¿Verdad? Iván... Muchas gracias por secarme del hoyo en el que me sentía. ¿No crees que... Las cosas pasan por algo? ¿Verdad? Sí. De hecho, tengo que darle las gracias a mi esposo porque... Si él no me hubiera dicho que saliera, pues... Jamás hubiera pasado esto. Sí. Otra vez tu esposo. Iván, yo sé que Luis no es la mejor persona, pero... Por algo la vida nos cruzó. A ver, ¿cómo quieres que reaccione? Nunca me hablas de tu esposo. Y cuando lo haces... Parece que no te ama. Iván sí me ama. Solamente que para él no es fácil lidiar con una empresa y luego también con mi depresión. No justifiques a un hombre. Que jamás se va a fijar en eso. Él no te valora. Un signo. Ah, pero... Mejor... Date las gracias a ti. Porque lo lograste tú sola. Hiciste algo que él jamás pudo lograr hacer. Eres fuerte. Eres fuerte. Iván, muchas gracias por estar. ¿Sabes qué? Bailamos. Bueno, deberíamos bailar porque no debemos perder. Ok. La verdad es que no sé cómo acepté hacer esto. Es que soy genial y tengo las mejores ideas. Bueno, pero es que yo no bailo para nada. ¿Sabes qué? Te debí de comprar dos tenis izquierdos en vez de una pintura. Veo que están muy entretenidos por aquí. Si no necesitan calentar como sus compañeros, muéstrenos que ya se sabe toda la coreografía. No, maestra. De verdad, lo siento mucho no volver a pasar. No, no, no. Esa es mi culpa. Perdón. Y claro que no va a volver a pasar porque van a estar muy ocupados ensayando para el acto principal. ¿Qué? ¿Por qué ellos y yo no? Porque ellos necesitan aprender de responsabilidades. Y porque yo soy la maestra. ¿Prosigo? Ponce. Ponce. Hola. Si llegaste hasta aquí es porque te está gustando nuestro video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Eso nos ayudaría bastante para seguir creando videos para ustedes. Continuamos. En verdad eres muy buena en esto. Y en serio, estoy más que seguro que vamos a ganar la competencia. La verdad es que siempre quise hacer algo así. Pero mi antiguo trabajo era demasiado de mandante. ¿Y qué tan de mandante podía ser? Bueno, pues yo he trabajado con mi padre. La verdad es que cuando me casé con Luis, él se tuvo que hacer cargo de todo lo administrativo, ya que las cosas pues no iban tan bien. Mi padre falleció y yo perdí la cabeza. Tuve que despedir a muchísima gente y eso me hizo quedarme con un cargo de conciencia mejor. A veces las personas nos equivocamos y tenemos que seguir adelante. La verdad es que yo nunca me pude reponer de la pérdida de mi padre. Luis debió de apoyarte por ese proceso. Por supuesto que no. Al contrario. Él se alejó un poco más de mí. Y lo entiendo porque se hizo cargo de la empresa. Y se lo agradezco muchísimo. Bueno, sigan esto. Chicos, estoy muy contenta con el avance que están haciendo con esta coreografía. Muchas gracias, maestra. De verdad, lo estamos intentando. Pues es un intento excelente. Solo hay un detalle. Necesito que esa química tan bonita que tienen la transmitan también a la hora de bailar. Tienen que acercarse más. Este es un tipo de baile que se tiene que sentir. El público tiene que sentir esa química que ustedes tienen. Así es, más juntos. Muy bien. Perdón. Perdón, yo no quise hacer esto. No, 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 no pasa nada. Está bien. Yo, yo también quería. No lo voy a hacer. Anda, no pierdes nada y aparte te pago muy bien. No voy a seguir con tu cuantito. ¿No crees que ya es un poco tarde para arrepentirte? Ella solo quería que le ayudara. No la voy a lastimar así. ¿Entendiste? Yo no te pregunté eso, ¿verdad? Necesito deshacerme de ella lo antes posible. No, la voy a lastimar. No te quieras hacer el digno conmigo. Ten. No, no, ella no se lo merece. Piénsalo bien. Muy bien, chicos, esto sería todo por hoy. Nos vemos el día de la presentación. Bye. Iván, ¿estás bien? ¿Pasa algo? No estoy nada bien. Ya me voy a mi casa, ¿sí? Te puedo llevar si gustas. Por favor, ya te dije. No estoy bien. Iván, si no por lo del beso, yo... Claro que no. Ya te dije, déjame en paz, ¿sí? Iván... No te tomo. Iván, ¿qué te pasa? ¿Haces todo lo imposible por gustarme y ahora me tratas así? Es que... Es que no es eso. Es solamente... Patricia, ¿qué demonios estás haciendo? No, no pasa nada. Es que... ¿Cómo que no pasa nada? Por supuesto que me estás engañando. No pensé que fueras capaz de esto. Ya te dijo que no estás haciendo nada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? No estaba haciendo nada. Solamente estábamos hablando. Te pedí una sola cosa. Creo que no seas capaz de cómo hacerlo. ¿Qué estás hablando, Luis? Qué débil eres. Le pagué a este imbécil para que te engatusara y así tener un pretexto para deshacerme de ti. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque te la pasas lamentando tu vida y es algo que yo no voy a pasar. Luis, lo único que quería era que alguien estuviera conmigo y tú nunca lo hiciste. Pues lo siento mucho. Yo no soy caridad de nadie. Pate, por favor. Nunca quise lastimarte así. Pate, por favor, no. Ay, no me digas. ¿Acaso te enamoraste de mi esposa? Yo sí me enamoré. Algo que tú jamás lo hiciste. Sí, sí, lo que tú digas. Pati, ¿podemos hablar? No tengo nada que hablar contigo, Iván. Pati, por favor. Sé que cometí un error, pero mis sentimientos por ti son reales. Siempre lo fueron. Y eso es lo que más me duele. Que yo confía en ti, Iván. Lo entiendo. Pero no quise hacerlo, ¿sabes? Él me dijo que eras una esposa de lo peor y que no sabía cómo sacarte de su vida. Pero en ese momento cuando te conocí, supe que no era real. ¿Y hasta cuándo pensabas parar y decirme algo al respecto? Chicos, ¿ya están listos? Es su turno. Vamos, 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 vamos. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a una pierna. Cuando me di cuenta de la persona que eras, ya era demasiado tarde. Y no sabía cómo solucionarlo. Pero ahora estoy aquí para hacer las cosas bien. ¿Y crees que después de todo eso yo podría volver a confiar en ti? No lo sé. Tal vez. Pero estaré el tiempo que sea necesario para que lo hagas. Destruiste mi matrimonio. ¿Qué? Pero te agradezco mucho por haberlo hecho. La verdad es que no sé qué hacía con una persona como Luis. ¿Y como yo? La verdad es que ignoraba cualquier sentimiento que podrías sentir por ti. Pero sinceramente... Siento por ti lo que nunca he sentido por nadie más. Mati. Eres una mujer tan hermosa. No solamente por fuera, sino por dentro. Iván, tú estuviste conmigo para hacerme reír cuando yo solamente quería llorar. ¿Crees que haya una segunda oportunidad para nosotros dos? Digo, sin mentiras. Ay, sí. Sabía tengo que hacer una última cosa. Y, por favor, no can't. No. No. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Hola chicos, muchas gracias por llegar al final de este video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.